Jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra semana diez. Buenas tardes, Viviana. Esta semana diez tenemos el tema de plan estratégico, ¿ya? ¿Dónde está su plan estratégico? Lo encuentran en el capítulo dos del proyecto, ya básicamente en el dos punto cuatro cuatro y dos punto cuatro cinco. Ese plan estratégico es la tarea. ¿Qué van a hacer ustedes en la tarea de plan estratégico? Simplemente van a copiar ese plan estratégico, que lo tienen allí, lo que es las fuentes de financiamiento, y luego lo que es el continuidad y sostenibilidad, ¿ya? Esa es la tarea programada para esta semana. Bien, a ver qué me han escrito. Lady Guillén, Casandra. Lady Guillén. A ver, ahora solo voy a revisar proyectos que estén terminados totales, ya no voy a ponerme a corregir ningún proyecto. Si hay un proyecto para corregir, ya eso lo tendrán que hacer ustedes. Bien, no creo que termine con todos los proyectos hoy. Vamos a iniciar con lo que les dije primero sobre las diapositivas, para que puedan ir realizando estas diapositivas. Ya se encuentra, Luis, la próxima semana vamos a empezar a trabajar de cuatro a las cuatro de la tarde, ¿ya? A partir del otro martes. Ya licenciado, no hay problema. Ya para poder ganar. Bien, entonces les decía, ¿cómo tienen que quedar las diapositivas? Ya, este es más o menos el modelo, les digo modelo ¿por qué? Porque en base a ello es que ustedes tienen que trabajar. A ver, ahora sí, no sé si ya se ya puedo. Se está compartiendo, ¿pueden verlo? O todavía no. Sí, mí sí se ve. Se ve, licenciada. Ya miren, ¿ah? Esta es la carátula que todos tienen que tener. Ustedes en internet van a encontrar muchos modelos de fondo. Ya hay mucha variedad. Ya va a depender de ustedes el modelo que le quieran poner. También el color, pero por favor que sean diapositivas que llamen la atención, ¿no? Cualquier diapositiva que no esté oscura, que la diapositiva no esté este, que no se aprecie la letra. Estas X de acá es para que ustedes pongan, ahí me pasé un ratito, para que ustedes pongan el título del proyecto. ¿Ya? Donde dice, ya le ven, estas X ponen el título del proyecto, luego el nombre de ustedes, y les va a quedar espacio. De hecho, que ese cajón amarillo va a aumentar de tamaño. ¿Por qué está así reducido? Porque solo está quepando lo que son las letras. Pero una vez que ustedes pongan acá su título, pongan el nombre de los autores, ya este cajón se va a abrir más. Ahora, ese color no necesariamente es el que debe de ir, ya va, ustedes van a determinar qué color van a poner ahí. Entonces, esto sí, de todas maneras, tiene que ir la introducción. ¿Por qué? Porque ustedes cuando empiezan a sustentar el proyecto, el primer punto que van a hablar luego de presentarse es la introducción, y justamente es en la introducción donde dice, ¿no? El presente trabajo consta de cinco capítulos, los mismos que detallaremos más adelante. Capítulo uno. Tiene que aparecer necesariamente el capítulo uno, identificación del proyecto. Dentro de la identificación del proyecto tenemos que hay, están los seis puntos del capítulo uno. Ahora, yo lo he puesto así, ustedes lo pueden hacer de manera lineal, lo pueden hacer de manera circular, de repente en medio le ponen su foto, a cada costado la foto de cada una, o de cada uno, ya depende de ustedes cómo organizen esta diapositiva. Planteamiento del proyecto. Capítulo dos. El planteamiento del proyecto, jóvenes, y todo el proyecto como ustedes están viendo, no tiene texto. Me refiero a que solo trabajamos en base a los títulos y subtítulos. Ya, ahí está la situación problemática, formulación y justificación. Acá no hay más, acá yo no estoy poniendo texto, así que todos tienen que guiarse de ello. Esta sustentación que ustedes van a realizar en enero y febrero, se va a evidenciar el conocimiento del tema. Por ello es que no se acepta y le estoy diciendo, yo no quiero llegar el próximo a mediados de noviembre y ponerme a realizar, a revisar diapositivas y a encontrar texto. Miren bien, no hay texto acá para nada. Solo títulos y subtítulos. Luego vienen los objetivos general y específicos. Acá tampoco estoy detallando objetivos. Pueden hacerlo así, lo pueden hacer de otra forma, pueden poner una figura al costado. creatividad de ustedes. Este es el estudio de mercado, el objetivo y los resultados. Dentro de ese estudio de mercado, ustedes han realizado 10 preguntas para su encuesta. De esas 10 preguntas, solo van a considerar 4 preguntas. Ya, solo 4. ¿Qué preguntas? Ustedes determinarán qué preguntas. Es necesario que esas preguntas que ustedes elijan, guarden relación directa con el proyecto, ¿ya? Acá va gráfico de repente número 4 y el gráfico, o sea, el círculo, esa, esa, este, ese gráfico en forma de pastel o de repente el gráfico en forma de barras. Pero nada más el gráfico, ustedes lo van a explicar. Les decía que de las 10 preguntas que han considerado, van a poner 4. Ya, acá yo he puesto 7 y 9 para que ustedes se guíen, pero elijan cualquier número de pregunta. Esa pregunta, vuelvo a decirles, que es la que esté directamente relacionada al proyecto. Y es en orden ascendente. Yo no puedo empezar con la pregunta 10 y terminar con la pregunta 4. No, tengo que de repente 3, 5, 7, 9, 2, 6, 8, 10. ¿Ya? Ya dependiendo de ustedes. Luego viene el plan de acción. Acá en ese plan de acción sí tienen que tener mucho cuidado. Yo he hecho el plan completo, pero ustedes no lo van a hacer completo. Ustedes van a elegir o trabajan con el objetivo general o copian su objetivo específico, ya sea el 1, el 2 o el 3. Y la otra diapositiva la eliminan, ya. ¿Por qué lo he dejado así? A ver, ¿por qué lo he dejado así? Porque ustedes acá simplemente le pueden cambiar, ¿no? Borro acá, borro este objetivo general y yo voy a trabajar con el objetivo 3. Elimino todos estos cuadros y le pongo acá objetivo número 3 y detallo mi objetivo 3. O mi objetivo 2, ¿ya? Entonces, esta diapositiva desaparecería. Luego viene el presupuesto. El presupuesto, si hay que copiarlo, igual, tal como está ese presupuesto, ¿ya? El presupuesto no es, así es largo, igual lo tienen que copiar. Acá he puesto subtotal un número para que ustedes sepan que acaba el subtotal, incluso está de dos colores distintos. Entonces, no es que todos tienen que tener 7.251, no. Puede ser 9.000, 10.000, 12.000, de acuerdo a ese presupuesto realizado. Y luego vienen los servicios, ¿ya? Cuando hablamos de servicios, recién sale el total del presupuesto. Sería muy bonito si alguien ingresa el presupuesto en una sola diapositiva. Si no le ingresa a mi modo, tiene que usar una diapositiva adicional. Luego tenemos el cálculo de rentabilidad, que es egresos, ingresos. Eso sí lo tienen que copiar. Y, por último, la fórmula de esa rentabilidad. Eso, todo eso está en el proyecto. Continuidad y sostenibilidad. No justo es la tarea de esta semana. La tarea de esta semana, jóvenes, es la fuente de financiamiento, de dónde, cómo va a ser, y mi continuidad y sostenibilidad como plan estratégico. Ahora, acá ustedes pueden poner una imagen, dos imágenes, una que signifique continuidad, la otra que haga referencia a sostenibilidad. Ya es criterio personal. Ya acá está el plan estratégico. Ya yo lo he hecho así, pero ustedes ya lo pueden modificar, pueden poner sus valores de manera, de repente, larga, de manera vertical, horizontal, como guste. el FODA, ya, que son cuatro cajones, yo que he dejado tres, pero ustedes saben muy bien que el FODA tiene cuatro, cuatro de cada uno. Luego pasamos al marco teórico. Este es un ejemplo de una agencia para cuidados geriátricos. A ver un ratito, que me está ayudando. Ya está, ahora sí. Bien. Entonces acá ustedes determinarán, pues, qué puntos van a ir, ¿no? Yo lo he puesto así, vejez cronológica, funcional, etapa vital, etcétera, para darles una idea. Ya saben que tienen que trabajar este FODA directamente con el punto del proyecto, ¿ya? Ahí tienen, por ejemplo, la gerontología. Todos son subtítulos, están viendo, acá no hay concepto de nada. ¿Qué es un paciente geriátrico? ¿Cómo lo clasifica? Recuerden que deben de mantener el mismo, la misma letra en todas las diapositivas. Ya acá está hablando de las particularidades, los órganos en los sentidos, ¿ya? visión, misión, gusto, olfato, tacto, todo esto se explica. Acá le han puesto enfermedades más comunes en personas mayores. Luego, ¿no? Los problemas circulatorios, respiratorios, hipertensión arterial, que es común en una persona adulta mayor, ¿no? y otro tipo de situaciones que son presentes a esa edad. Entonces, ya ustedes tienen que explicar este punto. Luego viene la demostración práctica. En la demostración práctica vamos a utilizar una sola diapositiva, donde está el título, ya no le he puesto título, porque ustedes ya saben el título, la visión, la misión y los actores. Y pasamos al desarrollo de la propuesta, claro, las conclusiones, recomendaciones y la propuesta profesional. Las conclusiones sí se anotan tal cual. Ya en las conclusiones es la única parte jóvenes del proyecto. Conclusiones y recomendaciones son las únicas partes del proyecto donde ustedes pueden leerlas. Ahora, si mis conclusiones de repente son muy largas, las puedo reducir, pero que no se pierda la esencia del contenido. Y acá está mi propuesta de aplicación profesional. Es acá este momento donde ustedes van a dar a conocer todo lo que hacen con ese paciente. Esa sustentación, esas preguntas del curado va a versar sobre esta propuesta de aplicación profesional que ustedes realizan, ¿ya? Bueno, de repente algún tipo de tratamiento, de repente imagen, de atención al adulto mayor, qué sé yo, y se acabó. Bien. Ahora, cuando ustedes trasladen los gráficos jóvenes, por ejemplo, aquí en el FODA, que les dije que me está faltando una hoja, sería insertar, acá no, aquí en presentaciones, insertar debajo, ya está. de hecho que acá tengo que reducirlo para que quede bien. Ahora, escúchenme, cuando ustedes insertan de su, de su, de board, el, la figura, la imagen, o, o los cuadros, les sugiero de que esos cuadros, para esos cuadros utilicen este de acá, ya así. Entonces, cuando está así, a mí me va a permitir poder darle color, de repente un sombreado bajito, no, no, no me gusta, la misma lo hace muy fuerte, no me gusta ese sombreado, entonces, ya ustedes determinarán, qué tipo de sombreado le van a dar, ¿no? Ahí adentro, no sé, ya es criterio de ustedes. Bien. ¿Por qué les digo que traten de utilizar este diseño? Porque este diseño es diferente. Algunos hacen así, jóvenes, que cuando van a sustentar, no se nota nada. Ya yo voy a escribir de repente de acá, tener, ya miren, y no se aprecia, ya hacen así, no sé qué colores usan de por acá, o hacen estos colores, acá no se nota nada. Entonces, vean bien cuál tipo de estilo utilizan, y se van a utilizar otro estilo que está acá, que se aprecie, que sea un estilo que se pueda notar, ya o hacen esto también. ¿Qué puedo leer yo allí? Bien. Igual acá en este cuadro de capital inicial. Si no les gustan los colores, ustedes le pueden cambiar los colores, le pueden bajar los colores. Me voy a relleno de forma, yo digo, no, 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 el color está muy fuerte, no me gusta. Le da un color suavecito, de repente a todo. Ya está. ¿Ven? Ya depende de ustedes ahora. Otra forma también de que tengan, pues, este, diferentes maneras de organizar. Yo trabajo mucho con lo que son formas. Ya acá insertar. Me voy a formas y ya elijo yo las formas que quiero, ¿no? De repente esta forma, digo, no, acá que sea en esta forma, así van a salir. Ya y le doy, de hecho, ya le doy color, le doy lo que yo quiero, le doy contorno de forma. De repente este, le quiero insertar flechas, también está acá para insertar flechas, etcétera, ¿no? Ya depende de ustedes cómo quieren hacer esas flechas, qué tamaño de flecha necesitan, en fin. Bien. Ah, no, esa flecha no me gusta. No me gusta el color, dicen, de la flecha. Que sea roja, ¿no? Entonces, ya depende, como digo, de ustedes para hacer ello. Otra forma también de poder insertar, es insertando Smart. Aquí en Smart ustedes tienen una lista, miren, de formas que pueden agregar para hacer su texto. Ya este, por ejemplo, ya yo quiero poner acá todo lo que es el capítulo 1. Acá pondré título, responsables. A ver, tendrían que ser seis. Beneficiarios, y luego voy aumentándonos en formato, perdón, aquí en diseño, agregar forma. Ven, se le va agregando forma, ya están mis seis formas. Y ya está. Voy a usar esto, y acá al costado pongo la foto del equipo de trabajo. Ya está mi primer punto. Ya es creatividad de ustedes para hacer las diapositivas. ¿Alguna pregunta? ¿Me escucharon bien? ¿Hay preguntas o no? ¿Están ahí? Sí, acá estamos, licenciada. Sí, mis. Sí, licenciada, acá se va a presentar. Entonces, así más o menos va a quedar lo que es su proyecto final de trabajo de aplicación profesional. Así tiene que quedar ese trabajo, ya que sea llamativo, que quede muy bonito, que sea apreciado. ya un ratito. Un minuto. A ver, estoy tratando de abrir, de abrir unas diapositivas concluidas, pero están que me ingresan a cada rato. Más es lo que he admitido hoy día que otra cosa. Ya está. Ahora sí, les voy a compartir unas diapositivas para que más o menos ustedes, ¿cuántas diapositivas son? Son 35. Pueden hacer un 37, 38 por ahí, pero más de 40 no. Así que tienen que organizar bien esa información. A ver, les voy a compartir, jóvenes, unas diapositivas finales, ya, de un equipo de trabajo que ya sustentaron y me gustaron, así que las descargué, porque ustedes presentan pues estas diapositivas, ¿no? Yo las descargué porque me gustaron. Me gustó el fondo. Miren, esa niñita, no sé, me imagino que la encontraron en internet. Es una agencia asistencial para niñas, para niñas con síndrome de Down. Miren, lo que les he dicho, el título, el nombre de los autores, yo ahorita la acabo de retirar, pero ustedes no sepan de quién es la promoción, que era arte en las manos, amor para cuidar. Ahí está su introducción. Bien, miren, miren esa combinación de colores. Bueno, como ellas son mujercitas las dos, le pusieron estos colores, pero tienen ustedes que seleccionar imágenes que capten lo que se quiere, el mensaje que se quiere mandar. Identificación del proyecto. Ellos han puesto así una imagen de niños. Luego, miren cómo han hecho las fotos de ella y así lo han hecho, miren, recién está cargando. El título y las imágenes de las fotos de ella, pero de otra manera, recuerdan que yo les presenté un cuadrado. Ellas han preferido poner sus fotos así. Ya, entonces estoy, me paso ahora a lo que es el planteamiento del proyecto en sí. Ya estamos aquí en el capítulo dos y como ella es discapacitado, se han puesto una figurita de un niño discapacitado. discapacitado. Miren, su situación problemática, su formulación y justificación. El tema era niños síndrome de Dow y han puesto una imagen muy acertada. A mí me encantaron esas diapositivas, por eso las guardo para enseñárselas de modelo. Situación, formulación, justificación. Ustedes dirán, ay, mis, qué chillón el amarillo, pero miren cómo juega con la muñequita que está al lado, miren cómo juega el rojo, o sea, todo combina con el fondo. Objetivos, miren cómo han planteado ya sus objetivos. Ya, genera el específico y debajo objetivos. Lo hicieron diferente, no lo han puesto arriba, lo hicieron abajo y lo jalaron. Estudio de mercado. Ya está. Una muñequita de enfermería y su objetivo el estudio de mercado. Y a esto me refiero con los gráficos. Por eso es que cuando ustedes están presentándome el proyecto, yo les digo, dónde está su frecuencia y dónde está su porcentaje. ¿Por qué? Porque ustedes van a explicar. Cada gráfico lo van a explicar. Por eso es que yo necesito, no sé qué grupo, ah, no, con ustedes creo que ha sido a qué grupo, a qué grupo le dije, no, te está faltando. ¿Dónde está? Está tu porcentaje, no está tu frecuencia. Por esta razón. Ya acá han elegido el cuatro, el cinco, el ocho y el nueve. Han elegido así. Luego está el plan de acción. Ellas han elegido el objetivo específico uno. No han elegido el objetivo general, ni el específico dos, ni tres, sino el uno. Y ya está, y lo pegaron y se quedó acá y se nota muy bien. Acá está, miren, a ellas sí les ingresó todo su presupuesto en una sola hoja. Les ingresó. Algunas les va a salir también así. Y miren, no se ve mal la combinación de colores que han realizado. Ya se ve bien. Si ustedes observan, miren los precios, exceptuando el doce que se ha movido, pero después todo acá ha calzado igual, ordenado, todo, miren. Así tienen que presentar también porque cuando ustedes copian y pegan, a veces las cantidades no varían, sino que se mueven. Pero ustedes tienen que tener en cuenta el punto cero cero para que todo ingrese igual. Están los egresos, los ingresos y su cálculo de rentabilidad. Luego la continuidad y sostenibilidad. Ya. Hablarán acá de continuidad y sostenibilidad. Luego tenemos los valores. Ese es el plan estratégico. Miren sus valores. En la propuesta Foda, ya que hace un momento les presenté que son cuatro. El marco teórico que han considerado ellas en el marco teórico. Que es un niño especial y que es un niño discapacitado. Bueno, los tipos de discapacidad. Ya han puesto una figura allí con referida a cada tipo de discapacidad. Ahora, si bien yo les he dicho a ustedes no va texto, ustedes pueden extraer una imagen de internet y colocarla acá. Esa imagen que les ayude de repente a poder llevar mejor su sustentación. ¿Ya? Por ejemplo, acá, ¿no? Nosotros siempre sabemos de la Testomía 21. En el caso de Siendo Medo, pero ellas lo han puesto acá de tal forma que esto les va a ayudar a poder guiarse en la sustentación. ¿Ya? Van a encontrar imágenes. Sí van a encontrar imágenes que les puede transmitir mucho en la sustentación que ustedes están realizando. Por lo que yo no quiero encontrar es texto de ustedes ahí escrito. Miren acá. ¿Ya? Esto le está ayudando a... Esta imagen les está guiando en la sustentación, pero tiene pues que justamente coincidir con lo que yo voy a hablar, ¿no? Características, morfológicas de un niño Down. Enfermedades asociadas al síndrome Down. ¿Ya? Si bien acá le entraron dos, acá le han entrado cuatro. ¿Por qué? Porque necesitan, pues reducir también diapositivas. Vinculación de los padres en el síndrome Down, ¿no? ¿Qué hacen los papás en este caso? Y ahí luego la... Bueno, ellas han considerado el modelo de adaptación de Calista Roy, ¿no? Sobre las necesidades. Luego tienen los cuidados de enfermería en niños Down. Viene la demostración práctica. Capítulo cuatro. Y como les dije, una sola diapositiva para el capítulo cuatro desde visión, misión, título y actores. las conclusiones, las recomendaciones y la propuesta profesional. ¿Ya? Gestión del cuidado del síndrome de Down a domicilio. Ya está lo que van a hacer con el niño de síndrome de Down, lo que hace el técnico de enfermería en el domicilio del niño Down. ¿Ya? Y se acabó. ¿Vieron? ¿Qué les pareció así? Más que todo se basa licenciada puras fotos, nada más. Sí, imágenes, hijo, imágenes, texto, texto, ¿ya? Imágenes y textos breves como para explicar lo que es significado. Perdón, este texto no, títulos y subtítulos. Miren, increíblemente son 35 diapositivas, parecían más, pero son 35 diapositivas que ha utilizado este equipo de trabajo para poder hacer esta presentación. Entonces, yo también quiero eso de ustedes, ya mucha creatividad. Está muy didáctico, licenciada. Así quieren en la sustentación, por favor, yo no quiero encontrar texto completo, les estoy advirtiendo porque el semestre pasado, por más que les decía, cuando revisaba tremendos pedazos de humor, media hoja de humor ahí puesto. No, el jurado no quiere eso. ¿Por qué jóvenes? Porque ustedes van a tener un promedio de 15 a 20 minutos para sustentar, cada uno, 15. Entonces, ustedes tienen que demostrar en esos 15 minutos todo el conocimiento que tienen del tema. Y si el jurado las va a ver leer, lo que ya está puesto allí, no se va a poder evidenciar el aprendizaje. Ustedes tienen que asegurar una buena sustentación y ya tienen un 80% de la titulación aprobada, pero si van a pararse con temores, con dudas, que no saben lo que dicen o dicen una cosa por otra, ténganlo por seguro que no aprueban. Ya, ustedes dirán, bueno, yo ya pagué mi plata, yo ya di, yo estoy al día, tengo todo. sí, tienes todo, pero no has demostrado capacidad al momento de la sustentación. Entonces, estas diapositivas se han diseñado de tal manera que ustedes puedan, como les digo, demostrar conocimiento del tema. Yo como jurado siempre digo, bueno, este alumno tiene conocimiento del tema, sabe lo que habla, sabe cómo va a manejar a un futuro si es que pusiera una empresa. Entonces, conoce. ¿No? Ahora, luego vienen las preguntas, de hecho, del jurado relacionada a su tema, en este caso, el tema de síndrome de edad o el tema de adulto mayor o el que ustedes tengan. ¿Bien? Esa explicación de cómo sustento ya va a ser una clase aparte, luego que ya esté todo presentado y yo les voy a explicar cómo ustedes tienen que presentarse, qué es lo que tienen que decir, con todo. Eso ya se los explico al tema. ¿Bien? Luis, yo te voy a enviar a ti el modelo vacío, ese que les presenté primero, el otro modelo, si no se los puedo enviar porque eso es de las señoritas. Dice, licenciada. Ya, ya te lo voy a pasar, subí a la plataforma y igual te lo voy a enviar. Ahora sí, ya podemos iniciar con cuánto tiempo nos quede. Mira, en media hora, de verdad que en una hora no podemos hacer muchas cosas. Por eso le estoy diciendo, próxima semana, a partir de la próxima semana, las clases que quedan vamos a trabajar a las cuatro de la tarde, ¿ya? ¿Escucharon todos? Cuatro de la tarde. Ya, licenciada, yo me encargo de avisar a los compañeros. Ya, licenciada. Para poder concluir. Bien, ¿quién ya tiene listo el proyecto? Miss, yo voy a compartir los proyectos. Tengo cinco proyectos para compartir. Wow, ¿de quiénes son? A ver, Heidi Guillén también me está pidiendo. Sí, licenciada, yo también tengo su proyecto de la compañera. Ya está. A ver, vamos a avanzar entonces, hijo, porque, como te digo, nos está quedando media hora nada más. Y no puedo yo quedarme. No se preocupe, los que están presentes nada más, licenciada, en este caso. Ya, próxima semana, próximo martes, sí, por favor, ahora sí, todo cumplido con todo, por favor, ya. Luis, si yo veo un proyecto que está mal, te saco y ingresa el siguiente proyecto, porque ya está saliendo. Ya, licenciada, son cinco proyectos, si en caso ve que está mal, pasamos al otro. Al otro, así es. Correcto, bien. Entonces, espero que les haya gustado mis diapositivas de los niños de agua. A mí me encantaron esas diapositivas. Sí, mis amiguitas, yo las voy a hacer así con imágenes, para que sea más didáctico. Más didáctico. Ya, entonces, a mí me gustaron, por eso cuando, dime Tami, Judith. Sí, mis, como yo tengo mi evaluación día jueves, puedo retirarme, porque yo ya presenté mi proyecto. Ya, por favor, mis, gracias. Me tengo asistencia, gracias. Tami. Muy bien, Judith. Ya está, pueden compartir. Listo, ya está. Ya, Luis, empezamos. Empezamos, licenciada. Muñoz Cortés Gladys, ¿ya? Ya, ¿es de quién, ah? De Muñoz Cortés Gladys. Muñoz Cortés Gladys, ya. Muñoz Cortés Gladys. Y de Marlene, ¿qué? Solo está siendo licenciada. Ay, ya leí. Y arriba, ¿qué? No había otra dedicatoria, a ver, sube, lo he visto mal. A ver, sube, sube la hoja. La misma hoja, súbela. Ya la subí, licenciada, solamente la dedicatoria. Ya, eso no me está, ¿no? Bien, baja, entonces, Luis, empezamos. Ya, Marlene, sigue. Ya, hijo, a Dios, empieza al margen, ¿ya? Ahora, a Dios es uno, a mis padres, tiene que ir debajo, a mi esposo debajo, a todas las personas debajo, va, ah, 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 los agradecimientos, para que lo corrijan. Sí, a Dios, en una línea, en dos líneas, el otro, a mis padres, es otro. Ya, ya, licenciada, puse todo rojo. Ya está, seguimos. Ya. Ya, acá donde dice considerar valores y foda, no, ponlo en rojo que lo saque, ya les he dicho, el 4.5, licenciada, en el capítulo 2, sube el inicio, sube el inicio de esta hoja, sube, acá, considerar valores y foda, la siguiente hoja, considerar valores y foda, no va, eso yo le puse en rojo, eso no va, considerar valores y foda, ¿cómo va a ir así entre paréntesis? ¿Dónde han visto ustedes que en una índice ve entre paréntesis? Igual en el capítulo 4, en el 4.51, este considerar desarrollo, considerar desarrollo, lo que está entre paréntesis, no va, no va eso, ya seguimos, y ya, A ver, a ver, hay ratito, en el 1.2, que lo corrige, dice como ejecutores a los alumnos, ella está sola, y así ya está sola, ya licenciada, ahora, la palabra Gladys, hijo, yo la tengo acá, en mi registro con S, yo la veo ahí Gladys con Z, no sé cuál será, si es error, error de Yáleve, o error de Tipeo, yo no creo que el instituto se haya equivocado en el nombre, pero acá a mí me aparece con S, y así, ya que los beneficiarios directos, ¿dónde está ella? No aparece, le pongo rojo licenciada, y ahí falta ella también, y mi persona, y yo, falta que ponga allí, ubicación, el centro de estimulación temprana, mi segundo hogar, donde se ofrecerá, allá, ya, ya sigue, está bien, sigue, ya iniciamos, ya, no culmina en marzo, hemos iniciado en septiembre, y culmina en febrero, ya, que lo corrija también, sigue avanzando, ya, 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 ahí luego de mi segundo hogar, la palabra segundo, también iría con mayúscula, porque está hablando el nombre de la empresa, distrito no va con mayúscula, ya, así que distrito, tiene que ir con minúscula, ya, ponlo en rojo para que se acuerde, ya, seguimos, ya, estoy empezando pregunta, debo iniciar con mayúscula, ¿en qué medida? ¿dónde han visto ustedes que inician una pregunta con minúscula? ¿en qué sitio? ¿en qué medida la apertura en el 2.12? en el 2.12, ahí está bien, en el 2.12, allí es el error, ya sigue, justificación, a ver, a ver, a ver, allá en la última línea de justificación, dice a los niños infantes, está bien dicho niños infantes, ya no, está haciendo rebundancia de palabras, sería los niños nada más, los niños infantes, los niños infantes no, ¿en qué medida la implementación? ¿en qué medida la implementación? ¡ah, hijo! ponlo, ponlo eso en rojo, objetivos comenzaban en Aero, ir, determinar, establecer, analizar, pero no, ¿en qué medida? sigue avanzando, ya licenciado, ya gestionar, ya, hijo, la, el objetivo 2 sería el objetivo 1, y el objetivo 1 sería el objetivo 2, el objetivo 2 sería el 1, y el 1, y el 1 sería el 2, ha habido error, primero ya está considerando, cómo van a llegar, sin tener, la parte física del, ya, y este es el número 2, licenciada, sí, y el último, sí, el 3, ya, se está adaptando, diseñar, la licenciada, ya sigue, estudio de mercado, ya, sigue, ya, 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 a ver, acá no, esto no, a ver, ¿de qué promoción es tu compañera, hijo, ah? ¿estudió con ustedes? De esta promoción, de estas promociones, sí. Sí, pero, es imposible que su frecuencia sea 48, ¿en qué sitio está siendo ahí en San José de los Molinos? Es 362, si no me equivoco, tiene que volver a rehacerme todos los gráficos, no tiene sentido la población de 48. Voy a subrayar la tabulación nada más para que todo lo pueda. Déjame leer un, para ver si está usando bien cómo se determina, análisis e interpretación. Ya. Elogió, eligió la alternativa A, encuestados tienen en casa, la palabra encuestados le falta la E, y no hay, seleccioname y dale el párrafo, no tiene el párrafo preciso. Análisis también tienes que seleccionarlo, para que el párrafo era 2, interlineado doble. Ahí está bien, interlineado al costado, donde dice 1.5, ahí es doble. Asexa. Ya, análisis tiene que subir más arriba, y el análisis también, la palabra análisis está muy junto. Ya, entonces, pásenme todos sus gráficos, ha tenido error, no sé de dónde ha sacado ya esto, no habrá venido a mi clase. Recuerdan que nosotros sacamos un porcentaje con 10%, y luego se les sumaba. ¿Se acuerdan o no? Hacían 37, 38, 36 encuestas, y de ahí se redondeaba. Parece que esa clase no está... Que corrija todos sus gráficos, entonces. Todos sus gráficos, tiene que volver a hacer, y de verdad que es bien tedioso hacer gráficos, pero tiene que volverlo a hacer. Pásame su gráfico. Se pasó acá este, hasta el otro lado. Ya, licenciada, continuo con el plan de acciones. Ahora, mira su objetivo, no coincide con lo que ha puesto ahí arriba, con lo en rojo. Acá dice determinar, ahí arriba decía, ¿en qué medida? Se supone que lo copió y lo pegó, ¿qué pasó? Ese tampoco va. Si ella va a generar la accesibilidad, no va a obtener los materiales para su empresa, no. ¿Cuándo genera la accesibilidad? Con lo que tiene en el objetivo 2. ¿Cuándo genera? ¿La genera con qué? A ver, pasa. Los objetivos, los subrayos de rojo. Y no dice utilizar allí, no sé qué palabra dice, ya que lo corrija, también tiene que corregir todo este cuadro, porque sus objetivos han variado. Ya, licenciada. Pasa. ya no usamos también ese forma, sí, pero nosotros no usamos, no pintamos el cuadro, usamos X. Corrígele también el cronograma. Vamos a subrayar. Vamos a subrayar nomás el título. no lo trabajamos así. Está bien, pero no es la forma de trabajarlo. el presupuesto, licenciada. A ver, vamos a su presupuesto. A ver, un ratito. Oximetro, chatas, vendas. Ya, a ver, pasa paños dos. Ya, pero dile de que el presupuesto lo aumenta. ¿Está tu compañera aquí en aula? ¿Por qué? No, licenciada, lo que pasa es que ahí está viajando. Tiene su control en Lima. Ya, dile por qué, hijo, porque mira, papel, toalla no va a usar dos para el año, ni que qué. Los niños, ¿cuándo se van a lavar las manos? O ellas. Ellas, porque este son. Entonces, el presupuesto que lo. Tiene que aumentar. Ya, de licenciada. Sigue. Cálculo de rentabilidad. Acá, acá tiene un error, un error tremendo. Mira. ¿Cuántos profesionales está considerando ella? Cinco profesionales. Porque acá en el trámite hay tres y hay dos. ¿Ya? Sí, cinco profesionales. Está mal esto. Está mal. ¿Y por qué ella va a pagar dos mil ochocientos? No sé cuántos profesionales va a pagar. Si está considerando cinco, ¿les va a pagar cuánto a cada uno? Ciencientos soles. Quinientos cincuenta. Yo no creo que le acepten quinientos cincuenta por ese trabajo. Entonces, acá que vea bien ya. Ya, licenciada. Le dije que su rentabilidad no exceda el treinta por ciento. Ya, que no excede el treinta por ciento. Ya, licenciada, seguimos. Hijo, esta es la tarea de esta semana. El dos punto cuatro y el dos punto cuatro cinco es la tarea. Y financiamiento y continuidad y sostenibilidad. Es lo que tienen que enviar a la plataforma, ¿ya? Hace siete. Hasta el siete de noviembre tienen plazo para eso. Ya, sigue. Ya, avanza. A ver su foda. A ver su foda. A ver su foda. A ver su foda. Ya, ya seguimos. Ya. Seguimos. Ya. Sigue. Ya. Sigue. Baja. Estimulación temprana. Ya. A ver. Estimulación temprana. Seguimos. Sigue Luis. Ya sigue avanzando. A ver, estoy leyendo. Ya avanza. Ya Luis, hazme un favor. A ver, toma un pedazo del área socio-afectiva hasta abajo para ver las medidas. Me parece que sí están bien, pero de todas maneras quiero estar segura. Selecciona. Selecciona para ver si coincide con las medidas. Me parece que sí. ¿Dónde dice el área de estimulación temprana licenciada? Desde allí. Hacia abajo. Ya, ándate a párrafo. Yo creo que sí está bien el espacio. Sí, está bien. Seguimos. Acepta. Sigue. Mira, por ahí donde ella ha puesto el gusto, el olfato, le puede poner este en negrita. En verdad yo veo su información muy general. Yo no sé si ella va a poder usar esa información para poder, este, sustentar. Ya. No sé, de repente la estimulación temprana creo que tiene algunos parámetros. ¿Dónde está la importancia? Yo no he visto acá que ya ha escrito importancia en la estimulación temprana. ¿Ya? ¿Cuál es la estimulación motriz? No hay, no he visto estimulación motriz, no he visto, este, física. Mis agregar los factores. Sí, factores. Después, este, el tema de la estimulación. Cuando hablamos de una estimulación, este, motor fino y motor grueso. Ya el motor. Agregar factores, importancia, licenciada, ¿y qué más? Tipos de estimulación. Cuando va la fina, la gruesa. No he visto nada de eso en su, en su tema, ya está. Avanza. Ya, licenciada. A ver, avanzamos. Términos básicos, licenciada. Los términos básicos iban dos puntos al lado. Área motora, dos puntos, el concepto. Bienestar, dos puntos, el concepto. Entonces, lo pongo rojo. Sí, pongo rojo para que lo acomode. Ponte todo, Luis, para avanzar. ahora la palabra infante la palabra lenguaje está de más porque ella habló de infante y de lenguaje más adelante ya ya pásalo nada más pásalo es demostración no es des que tal error desmostración sácalo porque si no te lo corrijo así lo va a dejar avanza demostración de mi segundo hogar molinos ahí dice milinos selección ya licenciada ya sigue ya seguimos bien yo no sé por qué le he puesto color verde si nosotros en enfermería usamos el celeste ya déjalo ahí que lo arregle ese verde es para farmacia no es para acá ya sigue a ver ya seguimos funciones, recomendaciones y propuestas profesional avanza ya 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 ahora ahí dice mi segunda hogar ya no dice mi segundo hogar en la otra en la otra recomendación ya Luis sigue ahí es el error sigue debido me muero debido la palabra debido hijo que pasó acá última recomendación de dónde ha sacado ella que debido se escribe con V ya ya licenciada ya tienen que ustedes ver eso pues cuántas se me habrán pasado sigue ahí dice estimulación temprana no dice estimulación última letra ya licenciada dile que revise ya y que aumente por favor el marco teórico está muy ligero su marco teórico a ver qué ha puesto acá sigue a ver especificaciones fundamentales ya su numeración cómo quedamos va el uno y la palabra a la luz debe estar debajo de mirada para que se vea ordenado pero yo acá no estoy viendo yo no estoy viendo cuál es el papel de ella dentro de esa agencia a ver sigue pasando no estoy viendo el papel de ella ella está haciendo una generalización de lo que son cuidados infantiles cuando esta generalización tranquilamente puede ir en el marco teórico no acá bueno acá habla de bañarlo a ver pero sigue acá dice encargados vinculo el adulto cuidado con el niño a ver pasa no dile que tiene que mejorar su propuesta ya yo jurado le pregunto qué vas a hacer con los niños en estimulación temprana ella qué va a hacer con un niño de qué edad de repente de dos a tres años haremos las siguientes actividades tiene que mejorar su propuesta acá no se evidencia el trabajo de ella en ese centro de cuidado no hay evidencia mejorar tu propuesta y qué rol cumplirás qué rol lo sé yo jurado le pregunto a ver señorita graduando qué actividades vas a hacer tú en el aspecto motriz con el con el niño qué me va a decir ya entonces mucho anexos no se escribe de esa forma haría el black 34 ponlo en blanco ponlo en rojo anexos es haría el black 34 sigue ya ya también les dije que la palabra falta nunca se usa nunca se usa ponlo en rojo les dije yo en la matriz de consistencia la palabra falta no se usa y no es invento mío es una condición de la matriz falta falta de cuidado falta de empresas el problema uno y tres ahí tiene que poner necesidad carencia demanda déficit pero no la palabra falta bueno ya verá el video tu compañera para que se guíe sigue ya la el cuestionario si está bien ordenado ya pasa pero diré que el cuestionario necesita solo dos hojas no tres ya ya licenciado sigue pasando para saber de quién es el proyecto o ya no hay más todavía te faltan cuatro hojas el árbol ya ahora primero van los árboles luego va el cuestionario y al final las fotos y ahora no coincide mira lo que dice acá mala atención ese no es el problema priorizado el que está en rojo en rosado sube arriba cuál era el problema ya le ha puesto falta que te he dicho que la palabra falta no puede ir sube cuál es su problema priorizado primero va esto va después falta de empresa te das cuenta la diferencia falta de empresa ella ha puesto otra cosa ay dios sigue avanzando Luis ya estamos a un minuto de concluir ya de todas maneras el próximo martes vamos a avanzar solo revisión de proyectos sigue avanzando me quedarían cuatro proyectos para poder de Yasuri que más he leído ahí de Caterine Cueto Flores de Merri Yorihuamán de ya este la luna que le comentó por el por el whatsapp licenciada sí también me está diciendo ya a ver pasa quiero terminar de ver sigue sigue los árboles ya para cerrar la clase el próximo martes y cuatro de la tarde ya acá acá en los M no me ha puesto ella en los M cuál será en los M después donde licenciada implementar una empresa de servicio de estimulación temprana en los M ya sigue es que ahorita yo tengo clases con fisioterapia igual con sexto ya sigue ya está la evidencia que ya está trabajando bien ya pero dile que necesito una foto encuestando ya ya está y así no va va evidencia fotográfica foto número uno la estudiante técnica en enfermería y lo que está haciendo ya Luis ya licenciada jóvenes hasta que hemos llegado ya sé que no hemos concluido como querido hoy día pero el día martes vamos a iniciar más temprano ya la próxima semana buenas tardes y mis a los compañeros ya la próxima semana ya Luis ya está ya considerada no te preocupes hasta luego licenciada mis disculpen mi asistencia esta tarde ya las anoté Mayumi ya mis gracias disculpen yo también llegué tarde si Rosario si me di cuenta buenas tardes buenas tardes mi buenas tardes llegué cuatro y diez también Ruth no te no te preocupes hija buenas tardes mis disculpen antes de que se retire licenciada una consulta tengo una compañera del anterior semestre que se ha comunicado conmigo dice que es apellida Hualpa Mosaico Jocelyn y quiere saber cómo va a ser con su proyecto ella aprobó ella aprobó conmigo sí licenciada no sé cómo va a ser ella del del proyecto que ya sustentaron ya ah no si ya sustentaron ella es pero ella no es esta promoción no 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 está matriculada en su curso pero me dice no tiene no tiene no tiene este cursos a cargo nada no licenciada no tiene cursos a cargo ya ella ella puede presentar el mismo porque ya está aprobada pero tiene que modificar la portada ya la carácter ya licenciada listo ya está tiene que ponerle el año de su promoción allí ya y el año del bicentenario ya Luis buenas tardes muchas gracias gracias